Estamos aquí en la entrevista del día de hoy, la entrevista política en Interzona con el presidente municipal de Pénjamo, Juan José García López, el ganador de la elección por el Partido Acción Nacional, sustituye a un alcalde perista y hay una transición en el municipio de Pénjamo. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por estar aquí. Pues gracias por la oportunidad que me das, Arnoldo, de venir a platicar aquí contigo, con tu auditorio. Cuando me preguntan los amigos, oye, ¿cómo te sientes? Pues con mucho entusiasmo y espero que… ¿No se le ha quitado después de mes y medio todavía? No, espero mantener este entusiasmo los mil noventa y cinco días que me toca organizar y representar el pueblo. Ya los contó uno por uno, lo voy quitando en carretera. No, claro, así mis mil noventa y cinco días que tengo y espero mantener este entusiasmo. Bueno, pero de entrada se encontró con problemas, ¿no? Ya hemos escuchado por ahí que no terminó muy bien la anterior administración. No, fíjate que sí hubo… vamos, es algo que yo creo que debemos de tratar de… tuve la oportunidad en la ocasión pasada de ser diputado. Yo creo que debemos de tratar de legislar, endurecer esa parte. Es algo que sucede y no debe de suceder. Y una y otra vez cada tres años. Y otra vez. Y aunque el órgano de fiscalización nos acompaña en el proceso de entrega-recepción y existe un sistema para que se esté subiendo a este sistema todos los datos y se revisan, pero sé que la administración que sale va llevando el avance, porque se va revisando el avance de la entrega-recepción. Sí, pero no en tiempo real, te iba a ir con desfase. No en tiempo real, ese desfase, pero un día antes de entregar, borran lo que subieron y hacen un desastre. Debería haber sanciones. Debería de haber… No es institucional entregar en marcha la administración fundida, como una empresa, ¿no? Aquí está la contabilidad, aquí están las deudas, aquí están los activos, ¿no? Sí, así debería de ser. Pero, ¿qué pasa? Yo veo que el que sale trata de dejar un desorden grande, un caos, para demostrar que el ciudadano hizo mala elección, que se equivocó al decir, le voy a dejar la administración en condiciones de que no pueda operar, se la dejo completamente inoperante. Eso suena a sabotaje. Es que eso es lo que es, un sabotaje es lo que se hace. Hay que destruir todo, los camiones de limpia hay que destruir, hay que hacer un daño. Lo malo aquí es que ese daño se le revierten a ellos mismos, los que estuvieron en la presidencia, pues antes de ser funcionarios son ciudadanos. Oiga, pero son bienes públicos, ya buscó en los recovecos de la normatividad, si no es esto objeto de algún tipo de... Claro que estamos buscando cómo va, yo les digo, debemos de hacer un buen dictamen y aplicar todo lo que tenemos en nuestro alcance. Lo que permite que eso pase es la impunidad, como no pasa nada. La impunidad, tenemos una ley de responsabilidad de los servidores públicos que debemos de tratar de aplicarla, o la debe, no de tratar de aplicarla, la debemos de aplicar la ley de responsabilidad de los servidores públicos y en eso estamos ahorita desahogando comparecencias y todo ahí en la Contraloría Municipal para armar ese dictamen bien. ¿Las finanzas del municipio cómo las encontró? ¿También le dejaron seca la caja fuerte? Bueno, está exactamente, no está seca, está demasiado seca. ¿Qué pasa en estas administraciones? Hay déficit incluso. Hay que comprar, hay que comprar, pero no compran, sino que gastan, no invierten. Hay que gastar y dejar facturas por pagar. Entonces, esto es lo que no debe de suceder. ¿Los activos que se compran por lo menos los encontraron? Bueno, algunos activos ni siquiera existen y está la factura, pero hay una donación que hicieron. Se compran, se hace una donación y la factura la dejo pendiente de pagar. ¿Y donación a quién? A una... A una asociación. Oiga, a ver, es muy largo el periodo, ¿no? De junio a octubre que tuvieron los presidentes, una vez que supieron qué pasó, que a lo mejor perdió su partido, su candidato, etcétera, precisamente para provocar todas estas desaguisados o tropelías, ¿no? ¿No sería bueno acortar ese tiempo? Yo creo que sería muy bueno acortarlo, porque así como se acortó el periodo de campaña, porque ese periodo es lo que les da el periodo a ellos de estar destruyendo, de estar saqueando, de estar... Es que es un saqueo lo que hacen las administraciones. Pero sí va a ir usted por denuncias. Ah, claro. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Armarnos. Acuérdate que nosotros somos como la autoridad acusatoria el que señala, ¿no? Entonces, yo debo de armar un buen dictamen para que el órgano de fiscalización... Bueno, pues... Pues es a través del órgano, no puede ser directo. Usted dice, aquí no hay un camión de limpia que sí debe estar. ¿Quién es el responsable? ¿Presenta una denuncia? Bueno, en algunos sí podemos. En algunas acciones sí podemos actuar directamente nosotros, en algunos. Y otros van a ser a través del órgano de fiscalización. Claro que estamos trabajando. ¿Qué debemos de hacer? Como en todo. Armar muy bien. Porque si nada más la presento así de manera rápida, bueno, no procede y va a quedar aquí impune. Y lo que decimos, ¿no? La impunidad es lo que hace que haya aquella confianza de que cada tres años volver a hacer lo mismo. ¿El cabito lo está apoyando? Sí. ¿Los regidores, por ejemplo, de oposición, los del PRI, qué dicen de esto? Ah, y os cuento con el apoyo de ellos. Fíjate que tengo dos regidores del PRI, dos del PRD, un regidor independiente. ¿El PRI se fue prácticamente al tercer lugar? El PRI se fue a tercer lugar ahí en Pénjamo. Y sí, efectivamente, sí contamos con el apoyo de ellos y estamos dándole para adelante en ese sentido, trabajando en armar un buen dictamen y armando lo que vamos a poder presentar nosotros en las distintas responsabilidades que caen. En un principio tú decías, como una empresa, les digo, cuando me preguntan, oye, ¿cómo sientes esto? Le digo, imagínate que recibes una empresa con 900 empleados con un presupuesto de 500, 600 millones de pesos por un año, pero con un desorden donde aquí todo se hace porque así lo hacía el anterior. Así funciona, así está actualmente. No hay un catálogo, no hay un manual de desarrollo organizacional, no hay el por qué debo de hacer, no hay una revisión de procesos. Bueno, pues tenemos que ponerle orden. Hoy tenemos que trabajar, les digo, ¿cómo me veo? ¿Los reglamentos del municipio están al día? Algunos sí están al día. Oiga, pero, pues bueno, esa es una parte, pero lo otro es que la gente le está pidiendo que solucione problemas, la basura tiene que pasar, la policía tiene que dar seguridad. ¿Cómo le está haciendo con eso? Bueno, precisamente, ¿qué debo de hacer? Y trato de no tocar este tema, el tema del desorden administrativo y todo esto, trato de no tocarlo porque venimos de tres años de un presidente que se quejó. No hago nada porque me dejaron mal, no hago nada porque me dejaron mal. Entonces, es un tema que no debo de tocar con el ciudadano, yo debo de atender esa responsabilidad que tengo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ya rehabilitamos los ocho camiones, a conseguir a crédito motores completos, cajas de velocidades, todo lo que destruyeron hay que armarlo porque tenemos que recoger la basura. A mí el pueblo me... vamos, confío en mí para que yo atienda, que yo resuelva y eso es lo que estoy haciendo. ¿Recibió apoyo el gobierno del Estado? ¿Algún préstamo, adelanto de participaciones? Lo acabamos de solicitar, el adelanto de participaciones, acabamos de solicitar ocho millones y medio de pesos para sacar los gastos hasta diciembre, por ahí que traemos. Sí, sí lo solicité, todavía no lo recibimos, pero sí lo traigo ya solicitado el adelanto. ¿De esto que los diputados luego reparten los 20 millones de pesos que les dan en la Cámara, ¿le tocó algo? Fíjate que sí me tocó algo, pero de la diputada Karina, la diputada Karina fue la que me... Que no es su distrito. Que no es su distrito, pero ella sí me... de esos 20 millones. Del diputado del distrito, pues no, 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 no le puso nada ahí al municipio. Es Erandy Bermúdez. Exactamente. Caray con Erandy, bueno. Pero él no le puso al municipio. Que más fue alcalde y conoce bien su tierra. De su bolsa, de 20 millones, no, no le puso. La diputada Karina por ahí... Puede haber mandado a San Miguel de Allende, ¿no? Yo creo que... Sí, por ahí le voy a preguntar con él a ver dónde le puso de los 20 millones de pesos, porque no, a Pénjamo no le puso él. Bueno, ¿y qué viene en lo que sigue? Una vez que supera esta crisis, 2016, 2017, usted se va a poder reelegir si quiere hacerlo y hace un buen trabajo y la ciudadanía lo apoya. ¿Qué planes para Pénjamo? ¿Qué planes para Pénjamo? Con una gran riqueza económica, pero con grandes necesidades y marginación. Tenemos unas riquezas naturales muy grandes, porque realmente no es riqueza económica, es una riqueza natural. Sí. Tenemos 150 mil hectáreas de superficie de extensión territorial, 90 mil de cultivo, 50 mil de riego, 40 mil de temporal. Tenemos una riqueza muy grande. Y hay industrias también. Pero el contraste, una pobreza muy externa. Yo creo que en pobreza estamos... Tenemos más pobreza que otros municipios del Estado. La zona serrana, ¿no? Es que no tenemos nada realmente de empleo. Si se fijan ustedes, si tú te fijas, en los últimos nueve años no ha llegado ninguna industria, no hay industria, no hay generación de empleos. Somos un pueblo de migrantes. Nuestros jóvenes, nosotros necesitamos cada año como mínimo 1.500 empleos. Y nuestros jóvenes, algunos hay migración interna aquí dentro del mismo país, porque se van a León, se vienen aquí a León, o se van a Guadalajara, a México, a Querétaro, a buscar esa oportunidad que no les proporcionamos nosotros en Pénkamo. Y muchísimos se van al extranjero. Y ahí es donde tenemos el grave problema. La primera necesidad de todos los habitantes del municipio, lo mismo en la sierra que en las comunidades rurales que en Cabecera Municipal, lo mismo de la mamá soltera, de la señorita joven, del joven, del adulto, lo primero que nos piden es empleo. Esa es la primera necesidad. ¿Cómo hacerlo? Que hay un parque industrial en la basura, ¿no todavía se puede hacer uno en Pénkamo? Se debe de hacer uno en Pénkamo. Estoy trabajando para hacerlo. Nosotros Pénkamo todavía está hablando, si has escuchado eso del polígono dorado que tenemos en la República Mexicana, que en el 17% de la superficie de la República Mexicana, tenemos el 45% de la población y el 51% del Producto Interno Bruto. Querétaro, Guanajuato, San Luis. Ahí estamos, Pénkamo, somos parte de eso. Nosotros estamos a dos horas de Guadalajara ahora ya, con el libramiento que tenemos, que por una comunidad que se llama Los Ocotes llegamos a Yurécuaro, en dos horas estamos en Guadalajara, pero también en dos horas podemos estar en Buenaguas Calientes, en Morelia. Estamos en un lugar privilegiado. Tenemos los ductos... Hay buena carretera. Tenemos muy buena carretera. Tenemos la red de gas natural que puso Pemex ahí en la zona. Tenemos suficiente agua y agua de muy buena calidad. Tenemos el ferrocarril. Tenemos la mano de obra. ¿Se tardaron los anteriores presidentes municipales? ¿No vieron la posibilidad de que... Yo creo que no se exploró. Se tardaron. Exactamente. Las tierras creo que es lo que complica. Las tenemos los terrenos. Tenemos terrenos que son muy buenos para construcción. ¿Pero la propiedad? También son pequeña propiedad. Tenemos terrenos en pequeña propiedad. Habría que comprarlos. Sí, claro. Porque no se creó una reserva territorial. Te decía que tenemos lo más importante, la mano de obra. Tenemos nosotros ahí, como el Conalep, como los Evertas, que han girado la matrícula y tenemos unos laboratorios en estas instituciones de primer nivel en metal mecánico, en electromecánico. Poden entrar muy bien al clúster automotriz. Que podemos entrar muy bien porque las empresas como Mazda, Honda, están mandando autobuses a traer gente de Pénkamo. Y se ha tenido ese vínculo con los de Relaciones Humanas de estas empresas, con los directores de estas instituciones, para sacar técnicos capacitados como ellos los necesitan. Y eso es lo más preciado. Vamos, mano de obra que también estamos empezando a tener esa mano de obra calificada. Hay empresas que siguen tocando la puerta. Los proveedores de las armadoras y los proveedores de los proveedores también ya están llegando. También empiezan a llegar. Hay que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad ahorita que todavía están llegando estas empresas para poder ser parte del desarrollo del Estado. Porque en el Estado decimos, somos el segundo en generación de empleos. Somos el sexto lugar en la economía de la República. Pero el desarrollo del Estado no ha sido equilibrado, no ha sido equitativo. Algunos municipios todavía seguimos con un rezago mucho muy grande. ¿No le pega la inseguridad? Cerca de la frontera con Michoacán, ahora el tema del robo de combustibles. Hemos leído noticias sobre Pénkamo. ¿Hay que combatir esto también para que sea una zona segura, para poder atraer inversiones? ¿Cómo la ven? ¿Cómo estamos? Que en Pénkamo estamos seguros. Todavía en Pénkamo podemos andar a las 10, 11 de la noche tranquilamente en la calle. Es una comunidad donde todos nos conocemos. Sí ha habido actos de violencia, pero precisamente como decía un periódico ahí local, es un ajuste de cuentas entre los huachicoleros. Precisamente ese robo de combustible, eso es lo que traemos ahí. ¿Qué estamos haciendo yo? Las bandas no están arraigadas en Pénkamo, pasan por ahí. No están arraigadas, no tenemos tanto problema. ¿Cómo ha funcionado el escudo? ¿Se lo dejaron también desconectado? También estamos ya... Tenemos que optimizar lo que tenemos en seguridad. Tenemos el sistema escudo, tenemos que ponerlo en operatividad al 100%. ¿No requiere más inversión eso? Pues sí, pero tenemos que entrarle nosotros con el nuevo presupuesto que tengamos. Tenemos una base militar, tenemos una base de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ahí en el municipio, precisamente por la colindancia que tenemos con Michoacán y con Jalisco. Nosotros tenemos 48 cruces entre Guanajuato y Michoacán y Jalisco, tenemos 48 cruces. ¿Qué sucedía? Teníamos el núcleo de población en Pénkamo, pero sus parcelas, su centro de trabajo, los agricultores lo tenían en Michoacán. Y empezamos a construir puentes para que se les facilitara más la labor. Pero el problema es que ahora no solo la gente de trabajo cruza por esos puentes y tenemos que cuidar esos puentes. Por eso se crearon ahí la base militar de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la base militar también. Las bases mixtas. Las bases mixtas que tenemos ahí. ¿Qué estamos haciendo? Trabajar en coordinación nosotros de una manera interinstitucional y desde la parte que nos toca a nosotros como Presidencia Municipal, la policía preventiva. ¿Qué estamos mejorando ahorita? Bueno, mejorar el número de patrullas, porque fue otra también que nos dejaron prácticamente sin patrullas y un municipio tan grande. Bueno, tenemos que aumentar el número de patrullas que tenemos que traer en las comunidades. ¿Con qué va a meterle lo del préstamo del gobernador? Estamos ahorita rehabilitando las patrullas. ¿Cómo les fue con el Subsemón? ¿Les quitaron también una parte? Nosotros ahorita, igual nosotros fuimos de los municipios que quedamos dentro del Subsemón y todavía, bueno, pues es una gran ayuda lo que llega, una parte para capacidad de un par de infraestructura. ¿Cuál que va a cambiar, pero que va a seguir el subsidio? Sí. ¿Su policía cómo está? ¿Cómo la encontró? Igual, como estábamos, muy poco número de policías, pero… ¿Exámenes de control de confianza? No, no coincidía el número de elementos de seguridad que tenemos en la nómina con la cantidad de personas que tienen aprobado el examen de control y confianza, no eran los mismos, porque los tenía en la nómina cobrando como policía, pero lo tenía desarrollando otra labor, pero bueno… ¿Desorden administrativo? Un desorden administrativo, que ya lo traemos ahí ordenado. ¿Y hubo que darle también guardaespaldas al alcalde que se fue? No, no, no. Se fue tan lejos que no ocupa, yo creo, ¿no? Yo creo que se ha venido por aquí a vivir a León y aquí en León no ocupa guardaespaldas, que como ya ves que aquí vivía prácticamente en León, entonces supongo que debe estar por aquí en León radicando, entonces yo creo que aquí no ocupa guardaespaldas. No, pero sí, sí estamos ordenando ahí. Todo el que cobra como policía, pues debe de estar disponible para estar arriba de una patrulla como policía, pero también debe de mandarse a que apruebe su examen de control y confianza. Bueno, y con todo este panorama, ¿usted está optimista que se va a poder hacer mucho empenjamo en esto? Claro que me encuentro muy optimista, estoy seguro que vamos a poder crear ese parque industrial, porque esa es la necesidad, ¿eh? La primera necesidad es empleo. ¿No le apuesta a grandes obras ahorita? ¿Prefiere dedicarse al tema del empleo? Sí, tenemos que dedicarnos al tema del empleo, tenemos que dedicarnos a los proyectos productivos que lleguen hasta el más necesitado. Tenemos que generar, ¿cómo generamos? Hoy, precisamente en la mañana, antes de venir aquí, estábamos entregando de los proyectos de reactivación de las comunidades rurales, ¿sí? Y donde se entrega un paquete de aves de corral a una familia. ¿Proyectos sociales? Proyectos sociales. Precisamente tenemos que trabajar mucho con esto. ¿Cómo le va a ir con esta inversión que el gobernador piensa hacer en materia de desarrollo social? Dos mil quinientos millones para todo el Estado. ¿Les han dicho algo? La Secretaría de Desarrollo Social ya se puso en contacto con ustedes. ¿No saben cómo les va a impactar? A nosotros, en la zona en que... Lo que llaman regeneración del tejido social. Claro. Para lo que fue el crédito, los que aprobaron ahí en la Cámara, ustedes. ¿Sí? ¿Qué buscamos con esto? Nosotros vamos a tener ahí un centro impulso. Estos centros... Pero mucho dinero. Yo creo que alcanzan a hacerse muchas cosas en todo el Estado. Sí, sí se alcanza a hacer. También tenemos ya la parte donde vamos... Mira, es que en algunos lugares necesitamos hacer pavimento en algunas comunidades, en algunas colonias del municipio. Si yo meto los servicios a esta colonia, desde luego para poder meter el pavimento tengo que meter drenaje, agua potable y hago un circuito por donde circulen las patrullas en esa colonia, pues es como le voy a dar la seguridad a esa colonia. Porque por eso hay inseguridad en esa colonia, porque las patrullas no pueden entrar. O hay solo una vía para ingresar. Si ingresan, forzosamente por ahí tienen que salir y cuando ingresan los dejan entrar, pero cuando salen, pues no los apedrean y no los maltratan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La delincuencia organizada, que son pandillas o otra cosa. Sí, son pandillas. ¿Cómo le va con el alumbrado público? Que es otro problema, donde no hay alumbrado público también. Y ahí, bueno, pues que entiendo que todo el mundo anda batallando con el pago. Con el pago del DAP. Igual, ¿qué encontramos? No tenemos un inventario de luminarias. Es un cálculo que hace la Comisión Federal. Un cálculo que hace la Comisión. Y creo que a su favor siempre. Siempre a su favor, porque en Pénjamo, por ejemplo, la Comisión Federal nos presta servicio, ahí el de Pénjamo. Pero tenemos una parte del municipio que nos lo prestan de Numarán, otra parte nos lo prestan de la Piedad Michoacán, otra parte de de Goyado, Jalisco y otro nos lo presta la oficina de Abasolo, Guanajuato. Bueno, a la hora que decimos, ¿cómo me hiciste el inventario? Pues si no hay un inventario, ahorita nosotros traemos personal de presidencia haciendo ese inventario. Un censo. Un censo. Pero no se lo van a valer, ¿eh? Creo que hay la Comisión, lo que ellos dicen es lo que es. Bueno, pero es lo que tenemos que hacer, tiene que haber un mecanismo. Tiene una negociación política. Una negociación y ¿cómo vamos a hacer? Porque si solo tengo tantas luminarias, ¿cómo me estás cobrando tanto, no? Pero también ya por ahí traemos, vamos a iniciar con el cambio de luminarias el próximo mes, ya iniciamos, todo el centro, 600 luminarias vamos a colocar. Ya de las, de LED más económicas. De LED, ya, ya, ya el nuevo cambio de luminarias ya empezamos, también estamos trabajando en eso. Es lo que decimos, todo esto es lo que nos da la seguridad. Si mantenemos las calles bien iluminadas, si generamos en esta recuperación de espacios públicos que nuevamente la familia vuelva a convivir, porque eso es lo que se ha perdido, ¿eh? La convivencia en la familia, pero también la convivencia entre familias. Y eso es lo que buscamos, también crear estos espacios públicos donde vuelva a haber esa convivencia de la familia y entre familias. Y si generamos el empleo, bueno, pues vamos a ser un pueblo más seguro, ¿eh? No solo con policías y patrullas, es como vamos a dar seguridad. Vamos a seguir platicándoles, por ver cómo avanza todo esto. Pero bueno, de entrada, lo felicito por el buen ánimo y darle la vuelta a la página sin que haya impunidad. Claro que sí, no debemos dejar que haya impunidad, tenemos que trabajar. Presidente, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. El alcalde de Pénjamo, usted escuchó, otro rincón del estado de Guanajuato, hay problemas en todas partes, pero hay ánimo para enfrentarlos de quienes acaban de recibir esta responsabilidad. En este caso, don Juan José García López, desde Pénjamo, Guanajuato, presidente municipal por el Partido Acción Nacional. Voy a continuar.